Yo lo hubiera puesto por encima de Alexis Jarguello en este momento. No puedes odiar a una persona por pensar diferente. No, 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 a eso, pero... ¿Quién le compró guantes? ¿Quién le compró zambas? Nadie. ¿Sabes quién fue? Alexis Jarguello cuando llegó al poder de vicealcalde. Todos los verdaderos nicaragüenses estábamos con chocolatitos. Al chocolatito le robaron igual que a mí con Finito López. Platícanos esa postura que tuviste anoche, que además le dio la vuelta al mundo. Esa declaración, que es muy válida, porque tú viste cuando estábamos platicando con varios mexicanos, te vieron ganar con Finito la primera, pero platícanos eso. Bueno, yo tengo un gran respeto para el público aficionado mexicano, porque son gente que aman a las buenas peleas, les gustan y valoran a los buenos boxeadores. Pero en esa pelea con Ricardo Finito López, hasta el mismo Finito López sabe que fue un empate con sabor a derrota. ¿Cómo se va a perder una tarjeta? Eso es lo más absurdo que puede existir en un evento boxístico. Que diga un juez que se le perdió la tarjeta. Por favor, eso nunca puede suceder. Solo en esta pelea pudo suceder. Se perdió una tarjeta. Ahora, miren esto. Cuando el doctor sube a examinar la herida de Finito, él dice que puede continuar. Igual el árbitro, Arthur Mercante. Pero el que detiene la pelea se llama Nacho Beristain. Es el entrenador. Entonces cometieron abandono porque fue él el que dijo ¿Cómo vamos en la tarjeta? ¿Cómo vamos en la tarjeta? ¿Nos vamos a la tarjeta? Y se fueron a la tarjeta. Y se perdió la tarjeta. O sea, por todos lados hubo despojo contra mí. Y eso es indignante. Me sentí frustrado porque ¿Cómo va a ser posible que un juez destruya mis inspiraciones, mis deseos, mis triunfos? Igual como le pasó a Román Chocolatito González, que ahorita se fuera convertido en campeón mundial unificado. Y no solo eso. Yo lo hubiera puesto por encima de Alexis Jarguello en este momento. Porque son seis coronas mundiales. ¿Cómo es posible que va a ser el segundo número dos del mundo de todos los mejores boxeadores de Nicaragua? Cuando por números ha pasado a toditos. No, completamente de acuerdo contigo. Y ahora sí, vamos a un tema que yo quiero llevar de manera muy respetuosa. La gente ayer me tiraba. Mexicano hijo de puta, mexicano de mierda. Es que la verdad, la gente de repente se enoja, Rosendo. Pero tú sabes más que nadie que tengo padre nicaragüense y madre mexicana. Claro que sí, claro que sí. Yo soy mexicano y yo le iba a los dos. La verdad que yo... Tú tienes las dos sangre. Exacto. Y además, con todo respeto, se enfrentaron... Somos un pueblo. Exacto. Somos Latinoamérica. Y digamos algo, y hay que decirlo orgullosamente mexicano y orgullosamente también por parte de mi padre sangre nicaragüense, digo, se enfrentaron dos de los países con más huevos en el boxeo mundial. Y para la gente, y te voy a decir con todo respeto, que dice que yo soy un inculto, que no sé ni mierda de Nicaragua. Estaban poniendo en el chat, y yo no me quiero meter mucho en política, y le explicaba que FSLN significa Frente Sanerista de Liberación Nacional, que era lo que tenía. Soy ahijado de Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique es mi hermano del alma. Ya conocí a los que hoy gobiernan para bien o para mal, y eso no lo voy a decir porque no es mi punto, pero los conocí desde que yo era un niño. A mí de Nicaragua ningún cabrón me va a enseñar, porque yo lo conozco. Entonces, Rosendo, pero sí creo que hubo eso que dices de la política y quiero que lo pongas en la mesa. No acostumbro a hacerlo, pero a ver, explícame tu postura de esta situación. Este venezolano ensució el boxeo. ¿Quién es? Dinos el nombre, por favor. Mira, no tengo el nombre ahorita en mi memoria, pero es un venezolano que radica en Miami, Florida. Odia a Daniel Ortega, odia a Maduro. Él odia a la izquierda. Chocolatito sube con su bandera, con su publicidad, que le da publicidad a un gobierno que lo ha apoyado, que lo ha patrocinado y que ha hecho grandes logros en el deporte nicaragüense a nivel de todas las escalas. Fútbol, béisbol, el boxeo, natación. Todos los deportes en este país tienen un lugar especial para el gobierno de Daniel Ortega. Y no voy a hablar políticamente porque yo odio estas cosas. Repudio estas cosas porque yo amo a Nicaragua. Yo no voy a poner por encima nada político, por encima del nacionalismo. Y acá hubieron, dice el gallo Estrada, que recibió 3.000 mensajes de nicaragüenses pidiéndole que noqueara Chocolat. Por favor, hermano, eso no es correcto. No puedes odiar a una persona por pensar diferente a otra persona. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? La libertad de expresión solo sirve para los opositores del gobierno. Ahora, déjame interrumpirte un segundo porque habrá que poner en la mesa lo que es. Y no quiero extenderme mucho en el tema de política, pero habrá que decirlo. Daniel es un hombre que es mal visto por un sector, muy mal visto. Lo han tachado de asesino. Y del otro lado hay gente que está con él. Y eso se respeta. Cada quien piensa como es. Pero pregunto yo desde mi más... Usted le pregunta a todos los grandes deportistas del boxeo, del béisbol, de cualquier deporte de esta nación, ¿cómo se sienten con el trato de Daniel Ortega? ¿Por qué es que los deportistas, la mayoría, se sienten simpatizantes de Ortega? ¿Por qué? Porque es el único gobierno que ha apoyado los deportes, el que ha hecho infraestructura digna para que los deportistas tengan un buen lugar donde ir a practicar y donde se pueda hacer competencia. Acá tenemos el gimnasio multiuso que es el Alexis Cargüello, que es una maravilla. Claro. Se vio en la transmisión que hicimos en la velada boxística del 25 de abril. No, no, bestial. Con ESPN. O sea, ahí se mostró la belleza de lo que se ha construido gracias a esa iniciativa. Déjame, pero déjame cerrar con este punto. Porque no quiero extenderme con política y vamos a rezar las tarjetas, a la historia de Finito, Rosendo. Pero a ver, yo desde mi muy humilde óptica, si el pueblo nicaragüense está tan dividido en esos temas tan sensibles en donde se ha involucrado inclusive asesinatos que yo no puedo comprobar, pero que sea dicho noticia. Nadie lo puede comprobar. Ok, pero bueno. Nadie lo puede comprobar. Exacto, pero ahí te voy. Pero no es un poco, para ese sector de la gente que está tan dolido, viéndolo desde su perspectiva, que Chocolatito suba con la camiseta de Daniel. No sé, a mí se me ocurre, y es una opinión muy respetuosa, una bandera nicaragüense de unidad. No Daniel, porque Daniel divide. Y eso es lo único que yo diría, caray, ¿qué opina Rosendo? Yo pienso que una bandera nicaragüense, además el gallito, tú lo viste, salió con el gallo Estrada, perdón, con la bandera nicaragüense al revés. Sí, pero él respetó a la bandera nicaragüense. A ver, eso. ¿Por qué me vas a voltear el escudo? Si la verdadera bandera de Nicaragua es de todo, esto no es de ningún partido político. Esto no le pertenece a ningún opositor, nadie, ni sandinista. Esto le pertenece a la nación completa. Pero entonces, contéstame la primera. La imagen de Daniel, para mí, lastima a muchos, a otros no. Pero yo, siendo un atleta, el más grande en boxeo quizá, debería buscar un mensaje de unidad con una bandera nada más. Para mí. Pero dame tu respuesta, por favor. Bueno, yo respeto la decisión de Román. Él sabrá, él está agradecido por todo el apoyo que le ha brindado el presidente Ortega en su vida personal. Claro, exacto. Y es muy respetable. A ver, yo no estoy criticando, solo es una pregunta. Yo le pregunto a la gente que critica a Román. ¿Quién se preocupó o le llevó comida a Román cuando andaba en chancletas viejas, en la calle, vendiendo cloro y pinesol, para poder tener algo que comer? ¿Quién, quién, qué partido político se preocupó? Ninguno. No, 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 a eso. ¿Quién le compró guantes? ¿Quién le compró zambas? Nadie. ¿Sabes quién fue? Alexis Gargüello cuando llegó al poder del vicealcalde en el gobierno sandinista. Que paz descanse, Alexis. A ver, cerremos el tema político porque es muy delicado. Yo no critico a Chocolatito, solamente digo, siendo una figura tan grande, él es Nicaragua en deporte. Pero bueno, cierro diciendo lo siguiente. ¿Cuál es tu opinión? Porque, a ver, en esto nos encontramos, aunque el tema con Canelo no es político, pero con Chocolatito sí. Yo no soporto a un mexicano que no apoye a Canelo. Y en este caso, yo digo, ¿cómo los nicaragüenses pudieron haber estado en contra de su nicaragüense? Que el Chocolatito es de Nicaragua. Entonces, eso sí no lo entendí. ¿Cómo le dieron la espalda a sus propios coterráneos, sus paisanos, su gente? Explícamelo. Yo no puedo entenderlo. No, no, pero lo único que le dieron la espalda fueron los 3.000 que le mandaron al Gallo Estrada, al mensaje. 3.000, aquí somos 6 millones y medio de habitantes. Todos los verdaderos nicaragüenses estábamos con Chocolatito y no por ideología política, sino por nacionalismo. Claro. Es un deber patriótico de todos los nicaragüenses apoyar su patria, apoyar. Igual, imagínate que los mexicanos apoyaran a Chocolatito. A ver, pero pasa, Rosendo, pasa con los mexicanos cuando peleó con Golovkin. Se vestían de... A nivel boxístico, no político. No, claro, claro. Pero bueno, cerremos la política. entonces retomemos el tema. Tú sostienes que para ti lo de anoche fue un robo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Gracias!